Cuatro, tres, dos... Equipo, ¡sánense aquí! Todos ¡sánense! ¡Vengan aquí y sánense! ¡Alguien necesita solución! ¡Equipo! ¡Sáñense aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡En formación con la carga! ¡Muévanla! Visor táctico actual ¡Poseer un transportador! ¡Encontré su transportador! ¡Poseer un transportador! ¡Poseer un transportador! ¡Te tengo en la mira! ¡Donde está el transportador! ¡Aquí se está! ¡Qué sonido estático en mi regard! ¡Carga asegurada! ¡Mévanse! ¿Alguien necesita sanación? ¡Campo! ¡Encuentren el transportador! ¡Sol chatarra! Encontré su transportador. Continúa. ¡Transporta! Marcado. ¡Muele, muere, muere! Vengan aquí, hermanos. ¡Ya, caro que está avanzando! ¡Ya, caro que está avanzando! ¡Oh, diálogo! La guerra continúa. Poseen un transportador. Es la... necesidad elástica. Encuentren su transportador. Tratas de impresionarme. Muevan la carga. Te tengo en la mira. Cuádruple. Me apoderé de la carga. Encuentren el maldito transportador. Muere, muere, muere. La carga está avanzando. Acompáñenme. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Te tengo en la mira! ¡Suscríbete! ¡Visor tactico activado! ¡Vittoria! ¡Suscríbete!